Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a este flash informativo a través de nuestra nueva página Noticias La Lupa Araucana. Hoy es 10 de mayo del año 2022. Saludamos ya a todos los que se conectan a través de nuestras redes sociales y de nuestra nueva página Noticias La Lupa Araucana. Y entrando en desarrollo de las principales noticias, la Policía Nacional entregó un balance de la parte operativa que se realizó durante el fin de semana. Varias capturas se realizaron en esta región del país por diferentes delitos. En una operación realizada por la Policía, Ejército Nacional y la Fiscalía General de la Nación, lograron la captura de tres personas en un allanamiento en Arauca Capital por tráfico y fabricación de sustancias de estupefacientes. En la primera actividad operativa, el Departamento de Policía de Arauca, en conjunto con la Fiscalía General de la Nación, unidades del CTI de Arauca y el Ejército Nacional y la Fuerza Aérea Colombiana, a través de una diligencia de registro y allanamiento, se logró la captura de tres personas mediante la figura de fragancia por el delito de tráfico, fabricación y porte de estupefacientes, aquí en Arauca Capital. En este allanamiento se incautaron 40 gramos de bazuco, 30 gramos de marihuana, 21 mil pesos en billetes de diferentes denominaciones, una licuadora, tres máquinas artesanales para empacar cigarrillos de marihuana y un pliego de papel saborizado para mover cigarrillos. Es de notar que estos delincuentes, este grupo delincuencial, generaba inseguridad en el barrio Porvenir y Laureles. Es de resaltar que esto se hace por la misma información de la gente y de todo el trabajo que se realizó con la Fiscalía para hacer el allanamiento allí y atacar el microtráfico directamente. Invitamos a la gente a seguir informando, a seguir denunciando toda esa actividad dentro del plan 10.000 de actividades contra el microtráfico que está trabajando la Policía Nacional. El objeto es seguir atacando todo este microtráfico que afecta la seguridad y la convivencia ciudadana. El comandante del Departamento de Policía Arauca, Coronel Frey Pérez, dijo que también se logró varias capturas por el hurto de motocicletas en esta región del país. En un segundo punto, tenemos un balance operativo de los últimos resultados del Departamento de Policía Arauca en materia de capturas por hurto y motocicletas recuperadas. Tenemos tres motocicletas recuperadas y diez capturas. Es de anotar que esto ha sido en el transcurso del mes de mayo. En estos diez días se han recuperado tres motocicletas, se han capturado diez personas. De estas tres capturas fueron por delito de hurto y receptación. Que estas personas transportaban estas motocicletas y figuraban hurtadas en los sistemas. Fueron capturadas. Fueron capturadas en Saravena y en Tami. Tenemos la recuperación de tres motocicletas en Tami y en Saravena. Dos capturas. Dentro de ellas un ciudadano extranjero por el delito de documentación falsa. Es algo que se ha venido y que se viene presentando en este momento. Que están utilizando mucha documentación falsa para acreditar sobre todo con la parte del seguro obligatorio. Invitamos a la gente que no lo haga porque eso es un delito. Y son capturados, aunque son puestos a disposición de un fiscal, pero son capturados porque es un delito. El acto oficial también dio a conocer la captura de dos personas y la presión de un menor de edad por el delito de falsedad bancaria. Tenemos dos capturas y la presión de un menor de edad por el delito de falsedad bancaria en Tami en Arauca. Y tenemos una captura por el delito de fraude y resolución administrativa y judicial en Arauca. Y tenemos también una captura por el delito de tráfico y fabricación de estupefacientes en Arauca. Hay unas actividades que está haciendo la Policía Fiscal Adanera. En estos días se han incautado varios elementos, réplicas de lociones, cremas y otros productos en los cuales se han hecho los diferentes controles. Este trabajo se ha desarrollado porque ha ido mucha queja en la parte de hurto. En este momento se ha trabajado focalizado sobre todo en el municipio de Arauca, que el municipio de Arauca capital ha sido el más afectado en materia de hurto. Hurto a residencia, a personas y a comercio. Las autoridades confirmaron que en lo que va corrido del año han capturado 22 personas por diferentes delitos. Nuestros resultados son 22 en el transcurso del año. Llevamos 22 capturas. De esas 22 capturas han sido ejecutadas por el modelo de bilancia por cuadrantes, nuestros cuadrantes en calle. Hurto a residencia, 10 capturas. 9 personas por hurto a personas y 3 por comercio. Es importante que con estas capturas se han reducido en un 7% a residencia, se ha reducido el 18% a personas y ha reducido el 41% a comercio. Estas cifras, pues no es que nos sentamos muy tranquilos con estas cifras. Toca seguir trabajando, toca seguir realizando las capturas. Por último aseguró que la Policía Nacional realizará planes de seguridad en las horas de la madrugada porque a esta hora se están incrementando los hurtos. Se van a empezar a realizar unos planes en la madrugada donde tenemos la mayor afectación del hurto a residencias por la modalidad o por el modo de oportunidad. Cuando la gente duerma, duerme, entran a sus hogares, se llevan televisores, se llevan mercancía, se llevan ventiladores. Entonces vamos a hacer un trabajo específico con nuestra Policía Judicial y algunos refuerzos que vamos a destinar en horas priorizadas que se han priorizado para atacar este delito. Los operativos por parte de la Policía Nacional se intensificarán para contrarrestar a los delincuentes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!